En el video de hoy le voy a enseñar algunas alternativas a Microsoft Office. Muchas veces queremos hacer documentos de texto, presentaciones, hoja de cálculo y así sucesivamente. Y no podemos porque no tenemos una licencia de Office, no tenemos quizá los recursos para comprarla o no la hemos comprado. Entonces, quiero decirle que hay solución para eso. Hay muchas formas de hacer lo que podemos hacer en Microsoft Office con plataformas gratuitas. Y aquí te voy a dar las mejores. Hice una lista de las que considero mejores. Entonces, la primera alternativa es, tú puedes utilizar Microsoft Office en línea. Aquí, por ejemplo, yo te voy a dejar todo eso en la descripción de los videos con su nombre. Por ejemplo, tú entras a Office en línea, aquí le da Iniciar Sesión y puede crear una cuenta de Office en línea. Y puede hacer todo tu documento de texto, todas tus presentaciones, hoja de cálculo y se almacenan en la línea. Eso es lo que pasa. Tú no tienes ni que guardarla porque ya se guardan automáticamente. Yo enseñé cómo hacer ese proceso en otro video. Entonces, lo voy a dejar en la descripción del video. Pero ahí la crean y siguen todos los pasos. Otra opción sería utilizar la suite de Google. Google tiene una suite muy completa. Como pueden ver aquí. Esta es. Ustedes pueden hacer presentaciones, documentos de texto con docs. Pueden hacer hasta videollamada en Meet y todo eso. E-mail. Pueden hacer su formulario, su hoja de cálculos. Pueden tener clases. Tienen un calendario aquí también. Y tiene una serie de aplicaciones que son muy, muy, muy útiles. También ustedes pueden acceder a esas aplicaciones a través. Por ejemplo, se van a Google. Escriben Google. Y luego aquí, donde está estos tres puntitos, ahí pueden encontrar todas las aplicaciones. Usualmente, para esa tienen que crearse una cuenta de Google y vincularla. Y así se pueden ir guardando todos sus archivos. Ahora, le traigo las que son casi iguales a Microsoft Office. Casi iguales. Yo no veo mucha diferencia. Yo diría que algunas de esas son hasta mejores. La primera que le tengo se llama Libre Office y es totalmente gratuita. Este que ven aquí, la versión más reciente, la 7.1. Y aquí ustedes, cuando lo vayan a descargar, aquí ustedes eligen el sistema operativo. En caso aquí, por ejemplo, pueden elegir Windows de 64-bit, de 32-bit, Macoff 64, Linux 64 y también Linux 64. Una de DB y una RPM. Y lo que tienen que hacer es, le dan a descargar aquí. En caso de que le dé una alerta ahí, le dan a descargar como quiera. Luego que se descarga, tienen que instalarla. Es un proceso normal, como se instala en una aplicación cualquiera. Se instala y se va a aparecer como esta, después que se ha instalado. Después la abre y esto es lo que te va a aparecer. Aquí pueden hacer su documento de Word. Ahí pueden hacer su libro de cálculo, su hoja de cálculo, su presentación, sus dibujos. Tienen uno para fórmula matemática y también base de datos. Pero toda esa la tiene Microsoft Office. Y aquí la ventaja es que la podemos utilizar sin necesidad de pagar ni un peso. Nada. Súper amazing, ¿verdad? Entonces, déjenme enseñarles cómo se lee. Por ejemplo, vamos a decir que queremos crear un documento de Word, que sería en el caso de Microsoft Office. Ve, ese sería el documento de texto. Se ve normal, como si fuera en Office, como si fuera en Word. Y ahí pueden darle formato, pueden insertar, pueden guardar los archivos aquí y todo por el estilo. Pueden poner tabla, formulario y así. También pueden enseñarte. Vamos a hacer esta y vamos a enseñarles la hoja de cálculo. Aquí vamos a decir, por ejemplo, el libro de cálculo. Para que vean cómo se ve. Se ve, aquí pueden crear varias hojas como en Excel. Pueden hacer todo lo que ustedes pueden hacer en Excel. Este a mí hasta me gusta más, el propio Excel. Porque todo eso ícono, me dan la flexibilidad de ver lo que voy a hacer. Son sumamente fáciles. Si quieren presentación, ahí le dan la presentación de Impress, que sale el mismo PowerPoint y así. El otro que tengo es, se llama... ¡Gracias! ¡Gracias! Darle, descargar. Porque es totalmente gratis y seguro. Luego lo instalan como una aplicación normal. Eso lo guía paso a paso el instalador, cómo hacerlo. Y cuando esté ya instalado, se... Déjame un segundito. Para presentarle cómo se verá. Se verá así. Luego le dan PAP, lo abren. Y la primera pantalla le va a pedir que se registren. Que le ponga un nombre, le ponga un apellido. Y tan pronto lo va a llevar a esta parte. Aquí ven, pueden crear documentos de texto, de cálculo, presentación, dibujo, base de datos, fórmula. Y pueden ver una serie de planillas. Entonces, vamos a abrir el documento de Word para ver cómo se ve. Pero hay muchas herramientas, muchas alternativas a Microsoft Office. Pero yo encuentro que esas son las mejores. Las que más se asimilan a Microsoft Office. Porque existen una serie múltiple. Y la mayoría son gratuitos. Entonces, vamos a ver. Vamos. Esta es, para la que les dije anteriormente. Estas son las presentaciones de LibreOffice. Se ven sumamente. Pero ahora las voy a enseñar. Estaba enseñando esta de OpenOffice. Ven, eso es el documento de texto de OpenOffice. Ven, se parece mucho, mucho a Word. Vamos a abrir la hoja de cálculo para que vean cómo se ve. Esta. Que también se asimila bastante a Excel. Aquí pueden crear múltiples hojas de Excel. Pueden hacer, ingresar datos. Pueden crear tablas y todo eso. Fácil. Y aquí tienen lo que es la presentación. Que sería en el caso de Microsoft Office que el PowerPoint. Y así tienen todas esas opciones ahí. Ustedes pueden aquí elegir la anilla. O pueden crear una vacía y así sucesivamente. Entonces, si tenemos un trabajo. No tenemos por qué dejarlo sin acceso. Simplemente porque no tenemos una licencia de Microsoft Office. Tenemos muchas alternativas. Y estas son. Estas no son las únicas. Pero esas son las que yo considero más efectivas. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Me la dejan en los comentarios. Y yo con gusto las respondo. No olviden suscribirse. Darle me gusta. Y hasta la próxima. Gracias.